Me gusta la buena vida, no le temo el sida Porque no cacho con cualquiera de estas perras cordioseras No soy un mamarracho como estos tristes madafakas Tengo clase de balanza, soy todo un jeep Tú eres una diosa si alguna vez te la metí El pez francés de la vida dice se la vi Y estaba al revés, por eso Andrés tiene razón Calzón en tus pies, ya no ves su corazón Chico cabezón, ya deje de pensar No le quites la sazón a la salsa de este bar Mis zapatos son lagartos, mi ropa es de Europa Tomo vino fino pero soy todo un jeropa Repítelo tres veces y evocará mis nueces Desenloqueces a los jueces hablando estupideces Pero todos ya están zombies así que no me importa Come torta y rebota como pelota Este cuchillo no corta las fuerzas demoniacas De estos madafakas, detesto a estos malacas No protesto con pancartas y a pesas a chancata Vendido cabeza hueca, cerebro de chorlito Mami dame mi mesada para comprar un mantecado Lavado, excusado, pupitre, retrete No como empamegados de mantequilla, de maní O tal vez un BLT, oh yeah, sí, 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 sí O sea, vivo aquí en la triste Babilón Ignorantes, inmigrantes, se venden a un matrón Abrieron restaurantes y crecieron sus negocios Se sienten importantes pero son unos hermosos Los arrogantes, avestosos, odiosos mueran ya Bendigo al mendigo que vive por ya Maldigo al testigo de la manigad Pero la humanidad hace rato que ya sabe Del lagarto y del ave, del gato y la serpiente De repente por suerte por ahí ves al John Bailando en la calle como un loco huevón Gozando el detalle de ser todo un sabio La libertad huela más alto que un avión Y algún día yo sabré qué hacer Nadie va a enloquecer Cosando el pecado del poder y el placer Be careful con el pescado que es mitad mujer La vida es un yin yang y ya lo va Saber La simplicidad es divina, confía en tu ser Tienes el poder, solo tienes que confiar en ti Si el dueño de tus sueños la vida es así Tienes el poder, solo tienes que confiar en ti